Guillermo, te damos la bienvenida y te damos el pase. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, Marlena, toda la audiencia. Estamos con el doctor Burlando. Doctor, gracias por venir. Un placer, Guillermo. Jornada larga la de hoy. Un día largo. Un día largo. ¿Por qué se interesó en el caso de Cecilia? Bueno, yo creo que hay casos que generan bisagras a nivel social en definitiva por la conmoción, por el interés de la opinión pública, porque son situaciones que evidentemente tal vez se vienen repitiendo y la gente expresa su hartazgo y su cansancio a través, obviamente, de puebladas. Creo que son casos que generan una situación bisagra. Y que normalmente estos casos dejan algo, dejan de cara al futuro un mensaje, algo que se puede leer y que, obviamente, la sociedad abraza. O sea, así como este caso, hay casos que han sido emblemas. A ver, hemos tenido el último, es el caso de Fernando Báez Sosa, donde hubo una bisagra en lo que es la violencia, lo que significa para los nuevos jóvenes el bullying y la violencia, que es parte del pasado de una sociedad, y se mira estos episodios de otra manera. Así, te puedo mencionar el caso Píparo, y distintos casos que han provocado que se rompan las estructuras. Veíamos hace días a la mamá de Cecilia muy desconfiada de la justicia, desconfiada de la investigación, desconfiada de todo. ¿Qué le dijo a usted cuando la saludó? Bueno, primero vi una luchadora. Y esto está bueno aclararlo, sobre todo en este programa que llega tanto a toda la provincia. Las formas de manifestar el dolor de los familiares de una víctima de un asesinato son diversas. Hay gente que no para de llorar, y hay gente que emprende una lucha encarnizada en contra de lo que cree es una injusticia, que es el caso, creo yo, de Gloria. En la gloria vemos una mujer que aparenta una fortaleza, ella dice que va a ser fuerte, obviamente hasta llegar al esclarecimiento total del caso, y eso que nosotros vemos como una fortaleza, tal vez es una gran debilidad, porque en su soledad tal vez derrama lágrimas, en su soledad empiezan los momentos de flojidad emocional. A mí me parece es oportuno aclarar que es una mamá con un profundo dolor, que yo personalmente, como en todos los casos donde hay un caso así tan horroroso y salvaje, admito cualquier tipo de expresión, admito lo que sea, porque ellas tienen el derecho de decir realmente lo que quieran, y obviamente conoce mucho de lo que es la trama social, política, es una mujer que tiene un gran instinto para percibir lo que es la problemática social, por eso se la ve hablar con tanta propiedad de algunos temas. Sí, sí, sí. Bueno, usted ha tomado contacto con el expediente en el día de hoy, tengo entendido. Hoy tuve una reunión con los fiscales, yo estoy terminando todo aquello que es vinculado a mi matriculación acá en la provincia del Chaco, soy apoderado de Gloria y de su hija, en ese carácter fui a entrevistarme con los fiscales que atentamente nos recibieron, a mí, al doctor Améndola, a Fabián Améndola y a Facundo Améndola, y bueno, pudimos hablar fundamentalmente de nuestras aspiraciones como futura parte en esta causa. ¿Cuáles son las aspiraciones? Bueno, ¿sabés que cuando pasan estas cosas, la problemática inicial es la comunicación? No todos estamos preparados para recibir un marco como el que presenta esta causa. Y no me refiero a los funcionarios judiciales, pero sí es cierto que es una causa que tiene connotaciones totalmente diferentes a todas las que tramitan por las fiscalías del Chaco. Hay una gran presencia de los medios, locales, nacionales, eso genera que, obviamente, todos tengamos en cuenta que todo lo que pase tiene una incidencia sobre todo. A ver, una filtración de noticia que nosotros podemos atribuirle tal vez a la fiscalía y que le hace mucho daño a la mamá de Cecilia, que le hace mucho mal a Gloria, tal vez algo involuntario y que se origina en otro lado, pero uno ve responsables, obviamente, a quienes son los directores de la investigación. Creo que una víctima merece información instantánea de lo que pasa y en los momentos iniciales, y creo que eso generó esa situación emocional de desconfianza de parte de Gloria para los funcionarios, no había comunicación, no se la escuchaba. Como pasan en infinidad de casos donde hay víctimas, mujeres, de abusos o de violencias. Creo que ese fue uno de los primeros temas que tratamos y, obviamente, todos coincidimos en que una víctima había que, no solamente por la ley de víctimas, ni siquiera por la perspectiva de la investigación, merece que tenga información instantánea a Gloria. ¿Están conformes con el trabajo que viene haciendo la Fiscalía? Eso en primer término. Sí. En segundo término empezamos a hablar de, obviamente, las cuestiones que tienen que ver con la pesquisa. Nosotros venimos con un cúmulo de información y queríamos, obviamente, descartar o incorporar medidas de prueba que creemos que son conducentes todavía para la investigación. Las planteamos, obviamente, yo no las puedo adelantar porque si no, prácticamente se tornaría una situación híbrida, una situación que no tendría prácticamente sentido, pero creo que tenemos un cúmulo de medidas, de pruebas para pedir que pueden hacer avanzar la investigación. En muchas coincidimos con la palabra y la opinión de la Fiscalía, que eso es lo importante. Vimos una Fiscalía con mucha voluntad y con muchas ganas de trabajar y veníamos con otra idea. Veníamos con la idea que tal vez han transmitido algunos medios de que la investigación no avanzaba y estaba un poco desorientada. No es el caso. Qué importante que es aclarar esto. Sí, sí, sí. A ver, están haciendo las cosas de la mejor manera, le están metiendo mucha voluntad, mucha energía. En todo esto, además del conocimiento, hay que poner mucha voluntad. Es decir, los días se transforman en largos para todos. Claro. Y bueno, nosotros nos llamaba la atención, por ejemplo, por eso de alguna manera avalábamos esta postura de que tal vez las cosas no funcionaban, no teníamos una nueva declaración de gloria que entendíamos que correspondía ya y mostrarle alguna prueba que ya está incorporada a la investigación. lo mismo con la hermana de Cecilia que creíamos que tenía que declarar y bueno, eso curiosamente lo mencionamos ayer pero ya hoy la fiscalía lo estaba haciendo. Entonces, son todas cosas que creo que traccionan hacia adelante. Fiscalía y querellantes tienen un solo objetivo que es la búsqueda de la verdad. Acá no hay ninguna casa de brujas. Acá hay que sacar y limpiar de alguna manera todo aquello que puede intoxicar o contaminar la investigación y ir hacia el verdadero objetivo que es Cecilia y todo lo que provocó de todo tipo su asesinato. Habla de asesinato. ¿Coincide en eso con la fiscalía de que Cecilia fue asesinada? Absolutamente. Hay pruebas por demás. Hay pruebas ya contundentes para afirmar que esto fue un asesinato. Sin lugar a dudas. Acá tuve que escuchar una mamá que me decía ayer me dijeron que mi hija después de las elecciones iba y iba caminando. Bueno, barbaridades. Esas cosas ni al más cruel ni a la persona más maligna se le puede realmente pasar por la cabeza. Bueno, pasa acá. Seguramente usted accedió a pruebas que no han trascendido naturalmente por el estado de la investigación. ¿Qué le generó este caso? ¿Qué opinión le merece? Cada caso tiene su particularidad. Bueno, está todo presente. Es un caso donde está el poder, la política el salvajismo, el horror y fundamentalmente un denominador común que tiene que ver con la impunidad. La impunidad. Una impunidad que lleva esto. El impune nunca termina bien. El impune piensa que va a estar todo bien pero termina así. Termina asesinando brutalmente a una joven, a una nena que realmente tiene una vida por delante y que nadie merece en este mundo que alguien venga y le arrebate la vida así porque sí. Sea quien sea y se trate de quien sea. El fiscal Jorge Cáceres Olivera que es el quien ha iniciado esta investigación apuntó si bien hay una coautoría de mamá, papá e hijo hablo de la familia Sena apuntó a un presunto móvil económico respecto a Marcela Acuña. Ustedes también van en esa sintonía digo la hipótesis creo que sería el principal o la principal estamos en los albores de la investigación no podemos descartar nada yo no quiero asignar a un solo motivo las causas del asesinato de Cecilia yo creo que descartar algo en esta instancia no sería prudente de mi parte yo no lo acostumbro a hacer ¿qué hacemos? sobre una base cierta de trabajo tratamos de primero que los investigadores traten todas las pesquisas posibles todas las fuentes de información y canales y vías de información sean agotadas y recién ahí cuando se empieza a armar el vínculo de los acusados con el hecho recién ahí podemos tal vez grimir una opinión pero a ver yo veo todo veo el poder veo el salvajismo veo el despecho el maltrato a la mujer o sea veo encuentro perspectiva de género pero desde el inicio de de la investigación o sea son todas cosas que están presentes hoy yo creo que no se puede descartar nada porque descartar algo en los inicios de la investigación es prácticamente ponerle un cierre a algo que no sabemos cómo va a terminar ¿no? ¿cree que que estas personas digo el clan Sena o la familia Sena va a ser condenados finalmente? ¿de acuerdo a lo que se tiene hasta ahora? yo te hablo de mi experiencia yo creo que todos los detenidos tienen una situación extremadamente complicada todos esta causa termina en un juicio por jurados si yo te diría que es imposible imposible que que sorteen esta situación si no es con una condena a prisión perpetua ya hoy ya hoy ese es el el objetivo también de usted todavía hay que hay que transitar una investigación que está es incipiente ya hay elementos que son contundentes que hablan obviamente de responsabilidades si vos me preguntas a mí ¿qué desearía? y bueno mirá sí obviamente una investigación donde hay un homicidio desearía tener al autor intelectual al autor material a los copartícipes todo de una manera pero bueno las investigaciones cuando son complicadas como esta llevan su 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 complejidad y esta es precisamente una investigación así lo que no quita que en infinidad de casos donde por ejemplo hasta ahora podemos decir que Cecilia no aparece con lo que hay podríamos arribar a una sentencia condenatoria por un homicidio calificado y aún sin la aparición del cuerpo o restos de Cecilia respecto a eso no restos creo que la fiscalía hoy busca restos de Cecilia las hipótesis de trabajo tienen que ver con eso con lamentablemente se sabe que el salvajismo que le dan este impuesto a la situación o sea todo esto hay que aclararlo todo esto después de una relación entre comillas de amor un vínculo sentimental es realmente es inusitado yo no tengo realmente ya la capacidad de asombro está como desgastada porque pensar solamente en los momentos previos al asesinato y en los momentos posteriores al asesinato de semejantes salvajes destrozando cortando triturando y haciendo cualquier cosa de Cecilia realmente es imposible reclarlo en la imaginación nos acaba de dar datos importantes que hasta ahora no se sabía se hablaba como hipótesis de la forma en la que se desecharon del cuerpo yo personalmente creo que ha sido así de hecho es lo que uno puede a primera vista ya informarse con el avance de la investigación por eso digo que cuando uno a veces critica a un funcionario es fácil criticarlo pero hay que estar en la zona de combate están trabajando están haciendo las cosas con muchísima voluntad eso me consta son personas con mucha experiencia cuando se habla de impunidad se habla de la impunidad pasada obviamente vamos a estar atentos a que no haya interferencias de ninguna naturaleza todas las lupas todas las lupas o mejor dicho las mejores lupas que sin lugar a dudas son ustedes están detrás de este tema va a ser muy difícil que alguien pueda meter mano doctor su llegada al Chaco ha sido muy celebrada por la gran mayoría de los chaqueños y de las chaqueñas háblele a esa cámara qué le dice hoy a la ciudadanía del Chaco que lo esperaba no para mí primero decirte que yo me siento muy bien me siento como en mi casa recién hablé con con Barbie y con traté de ver un poquito a Sarita que estaba dormida la está dormiendo Barbie y le manda saludos acá a todas las chicas yo les quiero decir que se queden tranquilos que va a haber justicia que esto sirva que sea un buen mensaje que sea un caso bisagra como dije al principio que no nos dejemos más los argentinos faltar al respeto que la voz que la voz de la opinión pública es lo mejor que tiene que tiene el pueblo y es lo que detiene detiene todo hace justicia detiene corrupción cambia cambia por completo absolutamente todo así que hay que tener fe tengamos fe gracias doctor muy amable el doctor Fernando burlando en exclusiva le agradecemos doctora améndola también padre e hijo que están aquí en los estudios nosotros hacemos una pausa volvemos enseguida con informativo federal de los estudios